Bienvenidos a las batallas inter-server. Bueno, pues hay que enfrentarnos contra estos chinitos, puesto que estamos perdiendo. A ver, pues empecemos una vez. Empezamos fuerte, puesto que esta es una defensa de primer turno. Vamos a ver si Leo hace algo acá. Y si no lo hace, pues sí, estoy creo que yo jodido. Ahora capaz esa clara encima es más lenta que yo. A ver, bájale la barra. Genial. ¿Y qué es esa vida de clara? ¿Esa clara está sin runas o está que con precisión tipo speed? Taza precisión, ¿no puede ser? Porque le bajé un montón más de la mitad de la vida, ¿no? A menos que el tipo está de casi a un dios. No se estonea. Ah, bueno. Primera vez que me estonean a Lonimusha. Solamente a Lonimusha, ¿no? Siempre me estonean a cualquiera menos a él. ¿Sabes qué? Toma esto ya, te va a doler. Ay, qué rico. Vamos a la siguiente. Segunda batalla y otra vez otra clara. Demonios. A ver, clara, tú sí estarás runeada. Ok, vamos a ver si es que te... Genial, Leo. A pesar de que eres de viento y pues tienes desventaja elemental, hasta ahora me estás sirviendo, ¿ah? Me sirves. Otra vez se repite el procedimiento y pues sí, ¿no? A ver. Ah, mira. Casi, casi es como una especie de déjà vu, puesto que pasó casi lo mismo, ¿no? Así que vamos a pegarle una vez más y listo. Ah, mira. A la de acá le saqué menos que a la otra, pues, ¿no? Ok. Pasamos a la siguiente acá. Ya no tienes a una clara, pero voy a ver si es que te gano en speed. Si no te gano, puede ser que esté jodido. A ver, mientras cargo mi celular. Uh, ok. Todos son bastante rapiditos, como te das cuenta, ya que las barras, pues, están bastante a full, ¿no? No me digas que los cuatro están con bio, no digo con swift. ¿Quién sabe, no? Conociendo cómo son estos desgraciados, pues, todo lo que se mueva le mete en bio más lo que sea, ¿no? Obviamente, pues, esto ya es jeje. Pero sí me asustó la speed, ¿ah? Oh, no puede ser. Tienes glancing ahí claramente en la cabezota y te importa un carajo, ¿no? Bueno, ¿qué se va a hacer? Pues, vamos a la siguiente rápidamente, porque si no, me voy a enojar. A ver tú, acá no tienes a una clara, pero tienes esto. No me digas, tu sabana está con más doscientos y tanto de speed. ¿Sabes qué? Por si acaso, mejor llevo a Mephisto. Vamos, muéstrame tu sabana de más doscientos de speed. Ok, no. He visto, pues, ¿no? Ya has visto varias veces cuando ataquen en lo que es inter-server. Sabanas con más de doscientos y tanto de speed. Y como tienen, pues, este líder skill de treinta y tres. Entonces, le ganan a mi humilde Tiana, pues, ¿no? Sí, pues, ¿no? Ocho años con triple roll en las runas Swift. Bueno, pues, ¿qué se va a hacer? Suerte de Federico. Bueno, el siguiente es una defensa ya Bruiser. Ya no es tanto de primer turno, pero creo que los puedo masacrar. No sé por qué sospecho que los que van a sobrevivir son o bien el abuelo o bien el Gernir. O quizás, en última instancia, la tipa esta Lidia, puesto que en defensas Lidia no lo hacen como Nuker. Bueno, lo hacen full Bruiser, tipo, no sé, HP, daño crítico, HP, algo así. A ver. Y sí, no. De hecho, más o menos sospechaba que ella iba a ser, pues, una de las únicas que iba a aguantar el daño. A ver, siguiente. Esta defensa no tiene mucho sentido para mi gusto. Entonces, como tiene esa nana, pues, llevemos a Mephisto. Vamos. Dominic como Lidia de Skill ahí, en cierta forma, está bien. Bueno, pues, porque tiene Lidia de HP, ¿no? Pero bueno, yo creo que no tiene mucha continuidad su ataque. Puesto que no creo que los cuatro, pues, sean tan rápidos como para aguantar este tipo de ataque. Siguiente partida, ok. Otra defensa de tipo Bruiser, así que, pues, no queda nada más que hacer esto. Con suerte acá solamente van a sobrevivir el abuelo y, obviamente, pues, Halfa, ¿no? Ya que por su pasiva, pues, se pueden salvar. Y, además, que tiene Lidia de Skill de 44% de HP. Vamos a ver qué pasa acá. A ver, muéranse los que dije, menos los que, eh... Ah, de hecho, no. El abuelo no era tan pro como pensaba, puesto que sí. No, un abuelo que se respeta debería ser capaz de aguantar ese daño y, por supuesto, hacer su porquería con su pasiva. ¿Qué es esta defensa? Full Luz. Bueno, pues, acá, obviamente, lo único que me puede llegar a la punta del chorizo es esta Molly. A ver, hijito, ¿qué tienes para mí? Y vas a hacer que falle por lo menos dos rompedefensas. Si pasa así, bueno, pues, quizás estoy jodido. Si es de 3 de 4, te puedo decir que... Ah... Prontos a matarlo, ¿no? Es a Molly, sé que jode bastante la pasiva, eh. En la siguiente tenemos esta defensa de primer turno. Así que, pues, vamos a ver si es que me gana en Espido o no. Siempre le he dicho, lo que me gana es Shaina. Ay, gracias por resistir el estoneo, ¿no? Estoy ya acostumbrado a este tipo de defensas, puesto que... Por alguna razón le meten sus mejores runas a Shaina. Y a Martina, pues, dejan como, pues, un poquito, ¿no? Atrás. Cosa que aprovecha mi tiana para cortar el turno. Esto sí que estuvo cerca, ¿eh? Otra defensa con Clara por la punta del chorizo. Vamos a ver si Leo me funciona por tercera vez. Vamos, Leo, vamos, Leo. A menos que tengas Will. Ok, por favor, un crítico más. ¡Ah! ¡No! ¡Bien, tiana! ¡Ay, carajo! Ay, si no era tiana, acá estaba jodido, ¿no? Esta vez ya Leo, pues, no pudo hacer tres veces la misma cosa. A ver. ¡Oh, mira! Este fue... Otra vez sí, crítico. Esto fue exactamente lo que pasó en la segunda vez que nos enfrentamos con esa Clara, pues, ¿no? Ya que aquí... Hoy no se muere este tipo, ¿en serio? Bueno. Ya que acá, pues... Nos estornió también a la de acá, junto con el de tipo de acá. Esta defensa, ahí no me digas, un Orión con más Speed que yo. Por si acaso, mejor llevo a Leo y llevo a Mephisto o no hace falta acá. ¿Sabes qué? Creo que no, ya. Sí, pues, no es la primera vez que veo a un Orión en defensa. Por favor, bájalele. Genial. Es raro de ver, ¿no? Ah, claro. Me ganó el turno, más que nada, no porque sea tan rápido, sino porque ganó barra ataque, ¿no? Como tiene esa cosa de su pasiva, pues, gana barra y ahí me puede cortar el turno. Así que acá se mueren todos. Asumo. O quizás aguante el... Sí. Sabía que aguantaba el tipo este. Pero, a ver tú. Por favor, no me estones. Ah, de hecho. De hecho, a la hora que lo haces. Muérete tú. Y ya se murió, puesto que tiene esa cosa. Bueno, acá lo rematamos de pasada. Y el tipo este del ladrillo. El ladrillo, no. Artamel, pues, está bastante tanque en cuestión de defensa. A ver, siguiente. No estoy seguro acá, ¿eh? No tiene ese stripper, pero conociendo cómo son los desgraciados estos, puede ser que, pues, solamente haciendo procs me maten. Acá sí ya digo que me ganan Spillabastets. Y lo hizo, de hecho. Vamos a ver qué pasa acá. Ok, quédate ahí, por favor. Quédate. Gracias. Y, pues, es por eso que dije que esta defensa tiene ese punto débil, ¿no? Por más que vaya a primer turno, no tiene stripper en sí. Entonces, tendría que esperar a un proc de sabana para que stripee y luego baje la barra o algo así, ¿no? En este caso, como mi tienda no está con Will, estoy propenso a que me baje la barra y me corte el turno, puesto que es mi monstruo más rápido acá, ¿no? Pero yo ya sabía que este tipo me iba a ganar en Spitz. A ver tú, otra defensa Bruiser, pero vamos a ver si es que mato a por lo menos 3 de 4. Si te das cuenta, tiene 3 pasivas de 4, pues, no solamente el tipo carnal está ahí. Más que nada por el líder skill, no tanto por otra cosa. 44% pues es el mejor líder skill para una defensa Bruiser. Vamos a ver si es que adivino o no. Ah, bueno, no. De hecho, me equivoqué. Esta defensa con Nana junto con Reviver, bueno, quizás sea comida para Mephisto. O no me diga, será otra vez el Kaki, ah, ya, estaba diciendo, ¿no? Me estaba acordando de el Kaki McQueen, puesto que esa vez me encontré con un Kaki así, pues, ¿no? Con 33% de líder skill en cuestión de speed. Y me ganó en el turno, el desgraciado este, pues, ¿no? Pero bueno, o quizás hasta una Nana, puesto que Nana tiene mejores pibas. Creo que 116 o 114, no recuerdo. En la siguiente tenemos una defensa con doble booster y con un Lushen como único atacante, pues, ¿no? Y si le meto cuádruple fuego, ahora que me digas que eres un Lushen dios y me vas a hacer... Ah, ya, sabía que el tipo este era más rápido, ¿no? Ok, derpeo. Vamos, Lushen. No, mete tu maldito ulti para que derpees. Ok, ok, listo. Vamos por... A ver, déjame ver. Si bien es cierto la amenaza acá, en este caso es el tipo este. Vamos a ver si le pongo el Oblivion. Ok, sí lo hice. Ponme la inmunidad. Por si acaso, nos convertimos o no. Sabes que sí, mejor porque no voy a hacer que este Lushen. Le meta críticos a mis monstruos con esa... Bueno, desventaja elemental, pues, ¿no? Sabes que vamos a matarte a ti. Si te mueres, seguramente. Oh, bueno. Casi no. A ver acá. Quiero que haga su porquería del ulti. Oh, no lo está haciendo, de hecho. ¿Sabes qué? Muérete tú. No te moriste. Muérete tú. Ahora sí te mueres. Y falta deshacernos del maripozón, ¿no? Vamos a ver. Ojalá, pues, esta tipa de acá... Ah, no. No tengo esquila, pues, ¿no? Ojalá la estuviese esquileado. Para que... A ver, otra vez Oblivion. Para usarla más, pues, como si fuese una Diana, ¿no? Ya que, en cierta forma, en cierta forma es un tipo Bruiser y a la vez Tanque. No lo voy a hacer. Bueno. Una vez que matemos a este Desgreside, ya se acabó todo. Ah, bueno. Me haces crítico, ¿no? Bueno, está bien, está bien. Encima te atreves a romperme la defensa. Bueno, pues, obviamente, esta cosa de acá ya acabó. A ver, pasemos a esta otra batalla de acá. Tienes Full Bruisers. No voy a ir con Mephisto, puesto que el tipo este me puede cortar el turno y me puede joder toda la vida. Aprovechando que tienes en esta ocasión ya no 44% de HP como líder, pues, tienes acá 33, si no me equivoco con Dominic. Eh, casi doy por seguro que el abuelo se muere, ¿verdad? A ver. Y sí, de hecho, pues, la única que vive, por supuesto, sería la tipa esta por su revivida. Bueno, pues, pasemos a la siguiente. A ver tú, otra defensa aburrida. Bueno, pues, ¿qué se va a hacer? A ver, esto, pues, es como un eterno déjà vu, donde siempre uso el mismo ataque. Bueno, casi siempre, pues, ¿no? Ya sabes si hay una variación de tienes, pues, muchos revivers, tipo Perna, Samad, Nana, Vanessa, cosas así. Pues sí, de hecho, solamente ahí pongo a Mephisto como reemplazo del tipo este de... No, de la tipa esta Bastet, puesto que... Eh, ojalá, pues, ese tipo de Mephisto bufear el ataque también como Bastet, pues, ¿no? Mmm, ya empezamos con una defensa como hace rato, pero si es Atean está con Will, lo único que me queda es rezar que derpee. Si no, pues, nos jodimos. Y si no está con Will, que no tenga mucha resistencia, por favor. ¡Hijo de puta, Leo! ¡No me jodiste la vida! ¡Atean aguanta! No, ya me jodí la vida, por la puta madre, oye. Leo, Leo, tenías que joderme a todo tan bueno que estabas. Sí, ya sé, pero no hay forma de que gane, pues, una tienda solita, ¿no? Estabas tan bien, pusiste solamente el veneno y no la reducción de barra de ataque aquí, jode. Bueno, pues, acá, en cierta forma, es la misma cosa. Y sí, pues, esa defensa tuvo mucha suerte de hacer lo que debe hacer, pues, ¿no? A ver tú, ok, en esta ocasión sí te bajé la barra y de pasada te puse el veneno, que no importa, la verdad. Eso debiste hacerlo hace rato, Leo, ¿no? Bueno, pues, asumo que esa tipa de Tiana tenía buena resistencia, pues, ¿no? Pero aún así, Sabana hizo lo que debía junto con Kaki, qué hijos de... Acá tienes a una Tiana sin líder de skill speed, ¿en serio? No me digas que es una Tiana que sobrepasa a la speed de mi Tiana. La verdad, siendo chinos, no me sorprendería de que me ganen la speed, ¿no? Y eso que está con la barra bastante alta. Bueno, pues, privilegios de ser asiático. No tienes mucha suerte y, por supuesto, más platita. Váyanse al carajo todos, supongo. De hecho, sí. Ya nos falta solamente cinco, si no me equivoco. A ver, vamos a este tipo de acá. Tienes doble reviver, pues, será comida para Mephisto, supongo, ¿no? Pero el único problema, obviamente, va a ser otra vez la Molly por si me jode los rompedefensas. Por favor. Ok. No. Esto ni malo ni mucha. Gracias, hija de la gran... Pero me vas a hacer perder el tiempo, ¿no? Ya que fallé dos rompedefensas, me hizo el revenge y, bueno, pues, con lo que es ese buff de speed, me cortó el turno, pero ya no hay forma de que me ganen acá. O sí. Sabes que mejor hago esto porque me vas a pegar acá, ¿no? No tienes de esperar, no me puedes estunear otra vez. Sabes que mejor tú. Y ya está. De hecho, pues, esto también quizás pude perder solamente por la cochina Molly. A ver, número 22. ¿Qué tienes para mí? Otra Molly una vez más. Bueno, pues, vamos a ver si acá esto es más que suficiente. Supongo que sí. A ver, Samina, Mina, eh, eh. Vamos a revisar si es que el Waka Waka no me jode la vida acá. A ver, está Nora. Nora, Norita. Ah, un rompedefensa me sirve, ¿no? Además que lo dejamos con el bloqueo de curación. Al final no importa un carajo. Acá tenemos otra defensa con Molly, otra Nana, Dominic, para variar y junto con el abuelo. Pero creo que acá ni siquiera hace falta llevar a Mephisto. A ver, Molly, creo que eres la tercera Molly, ¿verdad? Por favor, no me digas que tú me vas a joder los rompedefensas. La primera me jodió dos. La segunda me jodió tres. Y esta de acá, a ver. De hecho, esta de acá fue la única hasta ahora que no me jodió ni un solo rompedefensa. Prox, puede ser, ¿no? Qué milagro. Siempre que hace esa porquería hace un turno extra. Pero en este caso esta Molly parece que estaba un poquito rota. Dos más y nos vamos. Otra Molly para variar. Bueno, pues vamos a ver si la de acá me jode o no. Ah, cierto. Estaba pensando, ¿por qué no puso más bien el líder de skill del tipo gordo este? Pero recordé que ambos tienen la misma cantidad, ¿no? 33 de forma global. Ya que si fuese, pues, para arena 44%, sería mucho mejor. De hecho, acá rompí defensa en todos. Váyanse la miel con todos. De hecho, sí. Solamente el mono aguantó por su pasiva, ¿no? De hecho, hace rato, qué raro que ese mono haya muerto. Quizás no estaba runeado. Y bueno, la última, a ver. Para no enojarme, otra defensa aburrida. A menos que estos tipos me hagan muchos turnos. No creo que me pueda ganar. Vamos a ver. Un Ariel con Will. No, no está con Will. Está bastante lento para estar en una defensa así, ¿no? Me digas que estás con HP, 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 algo así. Sí, quizás, ¿no? Porque estoy seguro que tienes Nemesis. A ver. De hecho, no. Ni siquiera me di cuenta si salió la palabra aumentar en la barra de ataque, pues, ¿no? Pero bueno, pues, ¿qué se va a hacer? De los 25 solamente gané 24 solo porque mi Leo me jodió la vida. Y es así como el Federico casi gana todo. Bueno, pues, dime qué te pareció. Tú cuántos wins tuviste. Vamos a reclamar todo por acá a ver cuántos scrolls tengo. Esto se está juntando por si me vas a preguntar, ¿cuándo vas a invocar otra vez, Federico? Bueno, pues, eso va a ser hasta diciembre, ya que es una fecha especial. Y en teoría me tocaría noviembre porque invoco cada dos meses. Pero como noviembre no hay ni miércoles, pues, ¿qué se va a hacer? Será ya todo invocado, como te dije, hasta Navidad. Bueno, yo me voy. Pero, por supuesto, salúdame a la tiana esa que me jodió la vida. Y si no... ¡Pues váyanse al carajo, yo me voy!